Música Bueno, bueno, hola querida gente de Youtube Yo soy Mauret Mundo Apps y Anime Y bienvenidos a este su canal Bueno chicos, tenemos una actualización del Crazy Destrucción Como pueden ver, dice el primero de noviembre Vamos a tener lo que sería un nuevo juego, ¿vale? Un nuevo modo de juego Se va a llamar Batalla Horadada Ahí tenemos los horarios de la actualización En Nueva York, tanto Sao Paulo y entre otros países, ¿vale? Acá tenemos también el evento afortunado Esto me llamó la atención bastante chicos, lo voy a leer Dice, dará comienzo para coincidir con el modo de Batalla Horadada Bueno, acá el primer punto dice Oculto entre los tesoros, oculto del modo Batalla Horadada Hay un martillo de lava O sea, wey, nos dice que va a haber un martillo, un martillo de lava Los jugadores que los encuentren Encontrarán el sorteo afortunado de Crazy Destrucción O sea que hay un... Esto es del sorteo que estábamos hablando chicos De ganar gemas o de ganar pase flecha Entre estos Vamos al segundo punto Cada servidor elegirá por sorteo un afortunado de Crazy Destrucción Entre los jugadores clasificados después de que el evento termine El afortunado DC recibirá una cantidad diaria A ver... Claro, una cantidad diaria aleatoria de diamantes Entre uno y mil durante un año O sea que va... Va... Oh wey Fue... Ay, miren, esto es lo más afortun... O bueno, quien será el afortunado que gane esto Va a recibir entre uno y mil diamantes, wey Y también pases semanales y mensuales Continuados El pase flech El certificado oficial, exclusivo Y otras recompensas Fuera de línea O sea, imagínense El que le encuentre y el que gane todo esto Va a tener La gran osería de tener Uno y mil durante un año Lo que sería gemas O sea, prácticamente le están dando gemas ilimitadas Se podría decir Porque le están dando un pase flech Le están dando, o sea, pases semanales y mensuales El pase flech, chicos Esa cosita que cuesta en cada país En mi caso son soles Está... También tenemos lo que sería movimientos de baile Tantos reclamaron esto No, que tiene que haber bailes Que ese baile ya me aburrió Está saliendo nuevos bailes Acá también nos dice Acá chicos Sabemos que el UCI y el UMP9 No se mueve mucho, vale Esto va a tener un poco más de movimiento Uno, como dice La desviación de la dispersión Va a ser un poco más Y en el Asgard Si se va a reducir La desviación Vale, esto sí Acá también me llamó algo Mucho, mucho la atención Donde el punto 6 Hemos añadido una función de grabación Chicos Eso es lo que más Más quería De verdad Esto para los youtubers Ya que yo juego en PC Como les digo No podía grabar Ahora voy a poder grabar Ojalá que el juego no se laje O pueda grabar normal 7 Se añaden varios estilos gráficos A los ajustes del sistema Como clásico Colorido Realista Y suave Yo creo que acá van a poner suave Los youtubers O vamos a probarlo Como es que va en clásico Colorido Realista Y suave La verdad Esto se va pareciendo un poco Al Free Fire O al Pug creo Ojalá que no Pero bueno Tenemos Bueno Se van a añadir Nuevos gráficos 8 Se va a optimizar La lista de amigos El orden de los amigos Se ajusta En función De la cercanía Y del estado conectado Lo demás Ya creo que No vale el sentido Lo que más me llamó La atención Es lo que Lo que les dije Del pase fleck De los De los diamantes Y de que se va a poder Grabar Lo que sería Nuestras partidas Que más nos gusta Bueno chicos Eso fue todo Dejen sus comentarios Que es lo que ustedes Quieren que haya en el juego Si quieren nuevas skins O si quieren Pase fleck gratis O si quieren Que creating destrucción De verdad Regale a todos No a uno Nada más Pero eso sería Un poco imposible La verdad Coméntalo Deja tu like Deja tu suscripción Para que no te pierdas Cada información Y nos vemos Con el próximo Video tutorial Y mañana Chicos Mañana voy a estar Colgando Uno por uno Los juegos Porque va a estar Chévere Bueno chicos Bye bye